¡Leyenda Z! ¿Cómo están muchachos? Espero que estén bien Bueno, pues hoy nos toca hacer un análisis Para los jugadores que van iniciando Y también para los jugadores en los medios ¿Qué debemos de comparar con estos libros de guerra? Que nos dieron para esta celebración de Goku Gohani Gohani El arte de la guerra, así es Y pues ya, adiós Miren, tenemos varias opciones Que es Goku Super Saiyan De la familia Kamehameha Gohan Super Saiyan De la familia Kamehameha Goten Super Saiyan De la familia Kamehameha Goku Super Saiyan Que es cuando pelea contra Metacooler Goku Super Saiyan 3 Punto Gohan Super Saiyan 2 Que es cuando pelea contra Cell Ultimate Gohan que esa carta personalmente no me gusta, que es una contra Boo, y el Derkais, el Derkais correcto ahora, ¿tú qué recomendarías Alejandro? mira, primero todas estas opciones de más de 150 personajes primero antes que nada, o sea, si son jugadores que apenas están empezando y que no tienen ninguna carta de Rainbow o que simplemente no la tienen yo les recomiendo muy fuertemente que consigan el Goten y el Gohan, su Ksajayin 2 ok, y respectivamente ustedes escojan si quieren los dos strengths el Goten, este Goten y este Gohan así es, en este sentido porque Goten es una unidad que van a usar muchísimo, y cuando tiene su Extreme sí, lo van a usar mucho más y el Gohan es una muy buena carta que te sirve en diferentes equipos y cosas pero, espera, repíteme eso porque se cortó un poco el audio y no te terminé de escuchar ok, básicamente Goten el Gohan ah, el Gohan ok, el Gohan cuando tiene su Extreme sí, básicamente te pega bastante bastante fuerte tiene buenas categorías este, ahora sí que entra en muy buenos equipos y eso siempre es una buena opción entonces esas son mis dos opciones yo les recomendaría apañarse los Elder Kai ok si es que no tienen ya como mil Elder Kai's como nosotros ¿por qué? porque justamente comprar este tipo de Elder Kai's en estos momentos es lo que te va a no gastar lo que te va a hacer no gastar piedras en un futuro en los pinches somos de 25 piedras por 5 Elder Kai's correcto entonces van acumulando Elder Kai's y luego les sale un LR y ¡ay! resulta que tienen 36 Elder Kai's y no hay broca lo pueden subir a 20 de 20 no pasó nada y ustedes siguen teniendo 16 Elder Kai's ahí correcto para ya un tema más avanzado sí yo también recomiendo que los Elder Kai's son una buena opción pero lo mismo me quedo con estas dos opciones les falta una copia para hacer Rainbow no compren esa carta porque les va a salir eventualmente en un solo muy normal o sea son unidades que salen bastante pero para iniciar creo que son una buena opción y si no compres el Elder Kai's ahora las cartas que no, 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 no no se compren aunque no lo tengan el Gohan de Agility el Super Saiyan de la familia Kamehameha correcto y el Ultimate Gohan físico no, 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 no no lo hagan sí, no ninguno de los dos ninguno de los dos sí, no son una verdadera porquería es más es mejor el Goku Super Saiyan 3 que nadie usa de hecho aunque la agilidad es un poquito mejor la neta vale más la pena correcto yo ya compré mis Elder Kai's ya los compraste vamos a hacer lo mismo así es a ver si caben tengo 90 tengo 96 Elder Kai's verga wey yo tengo 50 me mame wow ¿por qué tengo tantos Elder Kai's? a ver, ¿dónde puedo comprar otro Elder Kai's? por acá a ver no, no, no espérate es que quiero ver 96 Elder Kai's tengo wey wow wow Frank wow bueno esto es bueno mames llegamos a los 100 después ¿de qué wey? no, no me caben no puedo comprar cuatro más wey ya no entran en la box después de cinco años ya tienes acumulación extra de Elder Kai's me da gusto muy bien Frank muy bien y aparte lo peor es que para muchas unidades ya tengo ahí las copias necesarias para no usar Elder Kai's más aparte tengo ahí las copias de Goku Navidad de Trunks y May Navidad y tengo otro este ¿cómo se llama? este Gran Kai's de Dosing Kai's no del tipo aparte sí, sí, sí aparte y aparte los dos sí, es una verdadera mamá es más vamos a ver rápidamente eso aquí donde dice Other mira y te va wey cinco, seis, siete, ocho ocho gran Kai's de físico ajá dos gran Kai's de strength dos gran Kai's de intelecto noventa y seis el Berkai's que ya vimos vamos a decir que o sea tengo tres pero uno lo tengo con canadito porque no lo voy a usar dos Goku's de Navidad tres Trunks y May de Navidad nueve Gran Kai's de Tech un Roshi de Navidad de Tech diez gran Kai's de Agility wey y tres docentes de Kai's verga para mí es mucho o sea por lo tanto voy a subir a un DSR con puro Kai's no 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 espera tengo Tengo. Claro, Frank. Te es un chingo. 150, 140 y... Tengo 147 unidades para subir superataque. Wow. ¿Qué te digo? Yo tengo a Goten Seno. Ah, no, tengo menos. Espérate. Goten Seno. Ajá. Tienes menos. Ah, ok. Tengo un poquito menos, sí. Muy bien, Frank. Siempre están como Frank, ese es el punto. Ante todo esto... 138. No gasten sus Zelda Kites a los pendejos. Sigan la enseñanza de Frank para este juego. Y ya. Pero bueno, muchachos. Ahora sí que esto fue... En qué usar su cosa. ¿Y cuántos Zelda Kites tiene Frank? ¿Cuántos Zelda Kites tiene Frank? Esperemos que les haya gustado este gran, gran video. ¡Ay, hola, Shampoo! Adiós, Shampoo. Adiós, Shampoo. Bueno, muchachos. Que les haya gustado este video. Si les gustó denle like. Comenten, suscríbanse y compartan. Por favor, sigan a Frank en su Twitch. Y chíngenlo. Chíngenlo. Mándenle. Háganle blackmail. ¿Saben? Sí, estoquenlo. Estoquenlo. Así ya. Pues no más. ¿Por qué no? No, está bien. O sea, no, no, no. Está bien. O sea, solo que blackmail es este... ¿Cómo se llama? Extorsión. Extorsionar. Ajá. Correcto. ¿Por qué quieres que me extorsionen? Mejor no más que me estén ahí spameando el chat, güey. Es como, güey, dame tus piedras. Si me spamean el chat, me ayuda. Porque entre más gente esté platicando a la vez, más chingones. Así es. Pero bueno. Así es, chicos. Ahí los espero. Cinco de la tarde. Ahí estamos haciendo streams. Hora de la Ciudad de México. Así es. Y sigan docaneando. Y como siempre, ahorren piedras. Y dinero, y cosas del seguro. Y ahorres el comentario que hagan, güey. Adiós. 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 Adiós.